¿Tiembla, no tiembla el americanismo al enfrentar al Arcamón y a este Puebla? ¿Habrá sorpresa o hasta aquí llegó la encamotada en esta ocasión? Sí, hasta aquí llegó, hasta aquí llegó. No, el América es un equipo mucho más serio, por favor, no, 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 más en todos los sentidos. O sea, es el favorito. Yo no usaría el término serio para definirme al América. No, juega bien, juega bien el América. Digo, lo único que yo le veo desfavorable sería, bueno, la falta de actividad, si se quiere, ¿no? Porque incluso cuando tenía ese partido de preparación idóneo, ¿no? En la mitad, digamos, cuando terminó de jugar y el inicio de la liguilla, pasó lo que ya sabemos que por la tormenta del Ejército no pudo jugarse más que 10 minutos, si acaso, y ya no se jugó en definitiva, ¿no? Pero en realidad, en realidad, no, 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 ya Puebla hasta aquí llegó y muchas felicidades y todo. Y déjame decirte, el representante... No, pues si quiere ya también le ponemos el campeonato a la América. No, no, pero no lo digo en ese tono, Leo, no lo digo ni en tono sarcástico, ni burlón, ni tampoco perdiendo la seriedad. Lo digo porque futbolísticamente yo no le veo posibilidades, perdóname. Es más, volvió a empatar, volvió a empatar el equipo de Puebla. Le empataron. ¡Gracias! 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 Y se podrían dar algunas sorpresas en esto. Pero eso es porque el típico lugar común, o sea, todo puede pasar, ¿no? Por supuesto que puede pasar, pero en realidad, en realidad, ¿tú ves superior a Puebla? No, a ver, superior no, pero sí el Puebla es un muy buen equipo. Lo he dicho desde la semana pasada cuando enfrentaba... Es muy buen equipo, sí, pero el América es mucho mejor equipo, ¿no? Sí, 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 obviamente, es el superlíder, pero Puebla en determinado momento puede llegar a complicar a la América, ¿no? Si la América no sale desde el minuto uno enfocado, el Puebla le puede hacer pasar dolores de cabeza desde la ida. El gran antecedente de lo que puede complicarle Puebla a América fue la última jornada, ¿no? Digo, lo gana América dos por uno y va dos por cero y al final Reyes anota, pero la verdad es que fue un partido parejo, ¿no? Fue un partido en el que Puebla con sus argumentos que son distintos a los de América, evidentemente, ¿no? Por el corte de plantilla, por el corte de institución, por el corte de obligaciones también, ahí tienes toda la razón. No son iguales, claro, Hugo, pero no podemos desahuciar a Puebla así como así, ¿no? De un plumazo. Porque además este Puebla se me hace raro, ¿no? Hoy escucharte decir eso cuando la semana pasada casi casi también el gran Puebla, ¿no? El que ha estado siempre en las fases finales, el que de no ser porque existe el repechaje es el único equipo que, junto con América, creo, creo que estaría en todas las liguillas, ¿no? Después de los últimos torneos, ¿no? Entonces, así de un plumazo decir, hasta aquí llegó, ¿eh? Ya. A veces somos tan absolutos, somos tan expertos y tan dueños de la verdad que me asusta. En serio, ¿eh, muchachos? Hoy te pasa a ti, Hugo. Me ha pasado a mí. La semana pasada le sucedió a Cuervo porque decía, no, ¿eh? Juárez, ojo con Juárez. Pero además lo hacemos con una soberbia y por eso les decía yo hace rato de lo que le comunicamos a la gente, ¿no? Pero la semana pasada, Cuervo, aguas con Juárez, ¿eh? Juárez tiene para Toluca y todo. 3-0, vámonos a lo que sigue. Entonces, hay que... Yo nunca lo dije. Pero, mira, con... Está bien, Cuervo, tú nunca dices nada, está bien. Bueno, es cierto, tú nunca dices nada. Pero hay que poner... Hay que poner en esta discusión, en este análisis, todo lo que hay alrededor del equipo de Puebla. Y lo que hay alrededor del equipo de Puebla es algo muy simple, Hugo. Trabajo. Y que tenemos que reconocer. Y por eso Leo hace rato decía, es que volvemos a hablar de Chivas y de Puebla no se reconoce. No, Leo sí se reconoce. Pero, a ver, también seamos sinceros. Entonces, hoy lunes, Chivas sigue siendo todavía el resaca, ¿no? Ya nos adentraremos a los cuartos de final. Y hay que reconocer lo que ha hecho Puebla, lo que ha hecho Larcamón, lo que ha hecho Poblete, los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no salir a decir, hasta aquí llegó nada más porque sí. Bueno, yo lo sostengo. Yo lo sostengo y lo mío no es soberbia. Lo mío es convencimiento de que hay un plantel que es superior. No es soberbia. Ni es minimizarlo, ni es sobajarlo. Por eso dije, de entrada dije, sin ironía, con seriedad y sin aventarlo así porque es el uno contra el ocho. No. Pero si hubiera seriedad me hubieras dado argumentos. Pero no dijiste argumentos. Bueno, por ejemplo, el cierre de Puebla. ¿Puedes para decirte que no? Mira, el cierre de... El gran problema de Puebla es que no termina cerrando los partidos o se los sacan, se los sacan. Por eso ha empatado, no ha empatado nomás porque tú puedes empatar algunos con fortuna o con varias cosas que quizás se vayan presentando en los partidos o no sé qué, pero no tantos partidos. Eso es porque tiene una deficiencia y esa deficiencia para mí es desconcentración sobre todo. Y si ves el gol de Chivas, bueno, si lo recuerdas porque sí lo viste y sí lo vas a recordar, el lateral derecho se me fue ahora el nombre de Puebla. Por ejemplo, se desentiende... ¿El lateral derecho de Puebla? Sí, se desentiende... Emilio Martínez. Martínez, se desentiende totalmente de la jugada. Quizás ya está pensando en que ya está cocinado el arroz y deja mucho espacio, no recorre, no ayuda al central y por ahí entra el gol que hizo el gol de Chivas. Por ejemplo, entonces yo veo ese tipo de cosas y digo, y la verdad, y digo, por ejemplo...